Hola, soy Gala Cuentasueños y el día de hoy vengo en compañía de mi querida amiga Majo porque traemos una sesión para ti muy especial que nos recuerda que los niños y las niñas podemos ser realmente valientes. Así que comenzamos diciendo pun, pun, catapun, catapun, plas, 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 que el cuento comience ya. Yo valiente de Elena Ugarte Nico es un niño muy valiente, Majo. Es el niño más valiente que ha existido en todo el planeta, de hecho. Tan valiente, tan valiente, que todas las mañanas se despierta y enfrenta a todo el mundo. Claro que soy valiente, pueden preguntar quién sea. Y todo el mundo se asoma y le dice, ¡Ey, Nico! ¿Te dan miedo las cucarachas? ¡Ew! Me dan algo de asquito, pero no, no me dan miedo. De hecho, toma una cucaracha y la saca de su casa. Una vecina le grita, ¡Oye, Nico! ¿Te dan miedo las arañas? Viene una araña patona bajando del jardín. Nico la observa, la toma con cuidado y la saca con cuidado y no, no, tampoco me dan miedo las arañas. Desde su interior se escucha que dicen todos y todas, ¡qué valiente! ¡Qué valiente! Y entonces otro niño y otra niña le preguntan, ¡Ey, Nico! ¿Te dan miedo tu abuelita? Es que ella está viejita y está rugadita y huele chistoso. Y Nico se pone en serio y dice, ¡No! ¡Claro que no! ¡Me da miedo mi abuelita! Porque mi abuelita la amo mucho, aunque esté viejita y rugadita. Y en su interior se escucha que dice esa voz, ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Oh, sí! Nico es muy valiente. Muy majo, desde que él era muy pequeñito, demostró ser muy intrépido para muchas cosas. Un día le pidió a los reyes magos un triciclo. Y llegó una bicicleta con dos llantitas. Se colocó en la bicicleta. Le dijo a su papá, ¡Papá, quítale una llantita! Los niños y las niñas de la colonia decían, ¡Ay, se va a animar! ¡Qué valiente! ¡Qué barbarito! ¿Qué va a pasar? Y Nico se preparó y aceleró. ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Súper veloz! Bueno, eso se veía en su imaginación, porque en realidad Nico iba así. Cuando llegó a donde estaba papá, le dijo, ¡Papá, quítame la otra llantita! Voy a prender sin llantitas. Todos los niños y las niñas decían, ¡Qué valiente! Y Nico lo intentó. ¡Aceleró y... Y sí, aprendió solito a andar en bicicleta en un solo día. Y Nico se sintió muy, pero que muy valiente. ¡Ay! El primer día de clases, su hermanita, la más pequeñita, estaba entrando en preescolar. Y él estaba cursando ya el primero de primaria. Así que se sentía confiado, pero su hermanita no. Estaba chía, chía. ¡Ay, no! Ay, mamá, yo no quiero entrar a la escuela, no quiero. Se tomó la mano de la mamá, pero bien afianzada. ¡No, mamá, mamá, no! Y Nico le dijo, hermanita, tenemos que entrar a las clases. No te va a pasar nada, yo te voy a cuidar. ¡No, Nico, no, Nico, no! ¡Mamá, sí, mamá, sí! Nico le tomó de la mano. No. ¿La tomó con mucho cuidado? No. Y cuando entraron a la escuela, vieron todo el material didáctico, los niños, las niñas. Era toda una maravilla. Que la nena se olvidó de la mamá y andaba para arriba y para abajo. Y Nico esa mañana se sintió muy, pero que muy... ¡Saliente! ¡Uy, majo! El día que trajeron la resbaladilla, la nueva resbaladilla a la escuela, no tenía uno, ni dos, ni tres. Tenía catorce escalones. No estaba por aquí, ni por aquí, sino por allá. ¡Gigante! ¡Era impresionante! Todos los niños se asomaban y decían, ¿qué es eso? ¡Ay, nanita, la ranita, yo no me voy a subir! Los grandotes gritaban, ¡No, ni loco, me voy a matar! Pero Nico salió al patio de la escuela y dijo, ¡No se preocupen, niñas y niños! Yo me subiré. Y se trepó de dos en dos escalones. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Las piernitas le temblaban, majo, le temblaban. Se sentó. Se echó babita detrás de las orejas. Sí, porque eso es para la buena suerte, para que no te vayas a lastimar. Y se lanzó. Así se sentía en su corazón, porque en realidad nada más fue así. Y los niños y las niñas gritaban, ¡Qué valiente! Y Nico se sentía feliz. Es que ese Nico de veras parece que no le tiene miedo a nada. Bueno, a casi nada. Porque hay algo que sí le da miedo a Nico. Te lo voy a contar, majo, pero no es de hacerle burla, ¿eh? Y allá en la casa tampoco vayan a decir nada. ¡Pinky promise! Cuando nadie lo ve a Nico, cuando nadie lo ve a Nico, en la noche sí le da miedo algo. Le da miedo la oscuridad. Sí, es algo que no puede. No, 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 no. Llega la noche y ya le empieza a sentir así como, ¡Ay, mamacita, ya no quiero que esté solito! ¡Ay, mamacita, yo no me quiero ir a dormir! ¡Ay, mamacita, no quiero! Su papi le pone una lamparita, mamita le acompaña con un cuento, le cantan canciones, hasta que se queda profundamente dormido. Pero Nico no puede, realmente tiene mucho miedo. Y eso no lo hace sentir valiente. Un día se acercó con su mejor amiga y le dijo lo que le estaba pasando. Luisa le contó, ¡Ay, Nico, ni te preocupes! Es bien normal sentir esas emociones. A mí no me pasa el miedo, a mí me pasa el enojo. Cuando yo siento que la emoción me sube por las piernas, se me llega a la barriga, me revienta la cabeza. ¡Cabum! Reviento. ¿Y qué haces, Luisa? ¿Cómo haces para ser tan valiente? Pues respiro. ¡Ay, me inventes! le dijo Nico. ¿Cómo vas a respirar si todos respiramos? Pues sí, Nico, pero respiras conscientemente. Luisa le enseñó que las emociones no son buenas, no son malas. ¡Sólo son emociones! Y que se nos otorgaron como herramientas para saber defendernos, para saber comunicarnos, para saber decir lo que estamos sintiendo. Y que el miedo es como una alerta que sienta nuestro corazón para decir que algo no está bien. Pero si cruzas esa línea, respiras y confías, algo bueno puede pasar. Nico le dijo, no te entiendo muy bien, Luisa. Cuando yo tengo miedo, siento que mi corazón se nubla, como que se llenara de puritita y absoluta. ¡Oscuridad! Bueno, si quieres podemos respirar juntos. Oye, pero ser valiente no solo es cosa de niños. ¡Claro que no! le dijo Luisa. Yo soy súper niña y soy súper valiente. A mí, mi abuelita me enseñó una canción y esa me ayuda a recordar que puedo ser muy valiente. ¿Y qué canción es esa? Pues escúchala. Si tengo miedo a la noche o a la oscuridad, elijo alguna estrella que me pueda ayudar. Si tengo miedo a los monstruos que andan por acá, elijo mi mejor cara y los voy a asustar. Cada vez que vengan los miedos, cada vez que acudan a mí, cada vez que tiemblen las piernas, cada vez recordaré. Soy valiente, soy valiente, pendo mis miedos. Soy valiente, soy valiente y puedo seguir. Soy valiente, soy valiente y nadie me para. Soy valiente, soy valiente y puedo ayudarte a ti. Si tengo miedo a los bichos que andan por ahí, dibujo alguno chistoso con mocos y haciendo chis. Si tengo miedo también yo te puedo ayudar. Los grandes también se asustan, los puedes ayudar. Cada vez que tiemblen las piernas, cada vez que acudan a mí, Cada vez que tenga los miedos, cada vez recordaré. Soy valiente, soy valiente, pendo mis miedos. Soy valiente, soy valiente, soy valiente y nadie me para. Soy valiente, soy valiente y puedo ayudarte. Soy valiente, soy valiente, soy valiente y puedo seguir. Soy valiente, soy valiente y nadie me para. Soy valiente, soy valiente y puedo ayudarte a ti. Esa noche Nicó lo intentó, respiró profundo y sintió que todo el amor que le habitaba Subía por sus piernas, por su cuerpo, por sus manos, por su cabeza Y en un sueño profundo y tranquilizante descansó Y al día siguiente se dio cuenta que ser valiente no es cuestión de género, es cuestión de decisión. Y pum, catapum, plas plas, un cuento termina ya. Adiós niños y niñas valientes.